Yo soy Cecilia, vivo en Nueva Zelanda y soy originaria de México. Hoy voy a contarles acerca de la visa Working Holiday que se va a dar otra vez aquí en Nueva Zelanda para varios países de Latinoamérica. Les voy a explicar todo lo que tienes que saber para poder aplicar en tiempo y forma. Y también voy a contestar algunas de las preguntas de las personas que se dieron el tiempo y el interés de preguntarme sus dudas acerca de esta literalmente visa que se pelean todos los años. Así que comencemos con lo primero. Yo no soy licenciada en Inmigración Nueva Zelanda y te recomiendo siempre que todo lo que tiene que ver con tema de visados lo vayas a ver con agentes migratorios certificados. Lamentablemente no todos los agentes migratorios, incluso certificados, pueden garantizar un éxito con respecto a cualquier tipo de visado. ¿Por qué? Porque Inmigración Nueva Zelanda tomará sus decisiones basado en lo que lee, en una aplicación muy personal. Generalmente, como en todos lados, verifica tu perfil y de ahí toman decisiones. Es un repaso de la aplicación que es pública, que la puedes encontrar en Inmigración Nueva Zelanda y que no tiene absolutamente nada que ver con un tinte comercial, ni mucho menos me interesa crearte expectativas basadas en mi experiencia. Eso sí, ten criterio suficiente para tomar decisiones y las consecuencias de los actos de venir a Nueva Zelanda basados en tu propia experiencia. Bien, comenzamos. Esta visa, como dice su nombre, Working, es trabajo y Holiday es vacaciones. Literalmente es una categoría de visa que Nueva Zelanda tiene para varios países de Latinoamérica y que te permite trabajar y vacacionar durante 12 meses. Les tengo que decir que esta visa, amigos, es prácticamente, yo creo, que un documento de oro para todas las personas que no cumplimos con el típico requisito que tiene la mayoría de chicos que salen al extranjero. La mayoría no tiene dinero para sustentar, pues, obviamente, estudios en el extranjero y no solamente los estudios, sino lo que conlleva tener una habitación en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, donde se quieren ir a vivir. Y la otra parte lo hace a través de becas. Yo, la verdad, es que no estaba en ninguno de esos dos grupos y, literalmente, si yo no hubiera encontrado o no me hubiera enterado de la Working Holiday Visa, sinceramente, es que yo, personalmente, creo que nunca hubiera tenido la oportunidad de salir a vivir al extranjero la aventura que comencé en el 2009. Esta visa, literalmente, cuando yo la descubrí y empecé a vivir la aventura, lo primero que me motivó es avisarla a los demás, porque esta categoría de personas como yo, ese perfil de personas que no tenemos el dinero para hacer algo así y que tampoco somos súper mega inteligentes para ganarnos una súper beca, pues, obviamente, somos un gran porcentaje de jóvenes, en ese caso, en ese entonces yo, que, literalmente, no ves otra opción. Es por eso que esta visa, para mí, siempre va a ser una de las mejores opciones para jóvenes que se quieran dar esa oportunidad y que no necesariamente tienen el mega dinero, pero que pueden juntar un cierto dinero que esta visa te pide que tengas, por lo menos, para que te puedas sustentar en el país, simplemente criterio común de que necesitas tener suficientes recursos por si algo sucede. Ahorita voy a platicarte de lo que puede llegar a suceder. Te puedas autosustentar en el país. Y, bueno, amigos, el día de hoy vamos a hablar específicamente de los requisitos, o sea, vamos a dar todo el checklist y las cosas que son mega importantes, que si bien esta visa es tan peleada, que, de hecho, tiene cuotas específicas para cada país y se da específicamente un día y una hora, dependiendo de los países que ahorita les voy a enseñar, pues, obviamente, hay cosas que tienes que saber, sobre todo la gente que no tiene idea de esto, sé que muchos de ustedes que me siguen, claro que entienden y saben, pero hay mucha gente nueva que no. Si eres nuevo, también me gustaría que me dijeras si eres nuevo, y, de cierta manera, si te interesaría ser parte del grupo de Telegram, para que ahí también te demos seguimiento, en dado caso de que realmente logres tener la working for the visa que se hace después. Ahí, generalmente, lo que hago es crear grupos de soporte, donde un grupo de mexicanos o latinos, lo que hacen es que cuando obtienen la working holiday visa, pues, no se sienten solos como nos pasa la mayoría de nosotros. Así que, si te interesa y eres nuevo, por favor, solamente coméntame aquí abajo y yo, con mucho gusto, te mando el link de Telegram. Pero, bueno, amigos, empecemos por lo primero. Esta visa la van a dar a ciertos países, a una cierta hora y a un cierto día de Nueva Zelanda. Punto número uno, comienza por agarrar tu celular y ponerle ahorita hora de Nueva Zelanda. En la parte del horario internacional, que seguramente sabes, ahí le puedes poner Oakland, Nueva Zelanda, Wellington, Nueva Zelanda, como lo quieras encontrar. Ahí vas a poner la hora y vas a poner el día. Y te vas a dar cuenta que acá en Nueva Zelanda vamos un día adelantado. Primera lección, ¿ok? Vamos desfasados, por lo cual, no te esperes a que sea el día que tú estás viendo en la página de internet de la aplicación de Working Holiday Visa de tu país porque tienes que entender que va a ser día y hora de Nueva Zelanda. En el caso de México, es el 27 de febrero y va a ser a las 10 de la mañana, que si no mal me equivoco y te pido que lo doble cheques porque, la verdad, a veces puede ser que tenga imprecisiones. Según yo, son las 3 de la tarde. Pero chequenlo ustedes para que no va a haber ningún problema que a las 10 de la mañana Nueva Zelanda sean realmente las 3 de México. Y si no, por favor, coméntemelo aquí en los comentarios. Ponte número uno de los requisitos. Comencemos por ahí. Pasaporte en regla. Muy importante. La mayoría de personas se les va este tema. El pasaporte. Ah, yo tengo pasaporte y está vigente. Muy bien. Pero si no está vigente durante todo el año que piensas más o menos venir a Nueva Zelanda más 3 meses más después de que se termina esta visa que si te la dan, tú ya tienes que planear como si te la dieron. Aunque tú hoy no tengas una visa, tú tienes que pensar en la aplicación como si te la hubieran dado. Si yo voy a aplicar este 27 de febrero y yo así le digo, ok, no me voy a ir este año, probablemente me vaya, no sé, para diciembre de este año, entonces yo tengo que pensar que mi pasaporte esté diciembre de este año hasta diciembre del otro año más 3 meses. No sé si me estoy haciendo entender. Pero más o menos es lo que tienes que tener listo. Un pasaporte que sepas que va a estar válido en los siguientes años por lo menos unos 3 años para adelantarlo porque generalmente lo que sucede es que cuando te dan la visa te dan un año para venir. Entonces supongamos que te dan un año. El año que te vas a quedar con la Working Holiday Visa y el año posterior al que te vas a salir o te vas a quedar, no lo sabemos, pero tienes que planear que tu pasaporte por lo menos esté vigente en estos siguientes 3 años aproximadamente. Haz tus cuentas. Yo no puedo saber cuántas personas me están viendo, cuántas personas van a venir, qué meses, eso está fuera de mis manos. Te estoy explicando esto para que entiendas cómo tienes que calcular el tema del pasaporte. Entonces, punto número 1 y la regla más importante, por lo menos para mí, en las cosas controlables es que tengas un pasaporte vigente y si no, apúrate. Número 2, la edad tiene que ser dependiendo de tu país de entre los 18 a los 30 o 35 años. Cecilia, eso es discriminación. ¿Por qué a los que estamos arriba de 35 no nos pelan? Eso es mala onda, no va. Basta, nada que ver de eso. Para otro tipo de edades, otras características, otros perfiles de candidato, hay otras opciones. Lamentablemente, no tan buenas como la Working Holiday, la verdad, pero es bien importante que sepas que la Working Holiday Visa es una categoría para jóvenes. Es algo que se planeó para jóvenes, que vengan a producir, obviamente, al país, que tengan la oportunidad de gastar en el país y que tengan también la oportunidad de viajar, llevarse buenas memorias. Es un intercambio al final del día entre dos países y que algunos van a ganar beneficios y otros no. Lo que sí te puedo decir es que ciertos países te dicen que es de 18 a 30, como en el caso de México, y hay otros como Argentina que son 35 años. Aquí te voy a poner los países y las características para que te des cuenta si en qué país te corresponde ser de 30 o de 35. Ahora, importantísimo. 30 años, Cecilia, pero es que yo voy a ir hasta diciembre si voy a aplicar en febrero. Ya no voy a tener esos 30 años. Es del día de la aplicación, no el día que llegas a Nueva Zelanda. Yo, Cecilia, puedo aplicar ahorita en febrero para la Working Holiday Visa de Nueva Zelanda y voy a tener 30 años. Pero si al otro día incluso de la aplicación cumple 31, no hay ningún problema. Con que en el día de la aplicación tú tengas 30 años, no pasa nada. O 35, en el caso de la gente que tenga la categoría de 35. Si llegas a Nueva Zelanda a los 31, no pasa nada. La aplicación es la que tiene que ser en la edad que te corresponde a la categoría de tu país de la Working Holiday Visa. Amigos, es mucho calor. Y eso para todas las personas que piensan que Nueva Zelanda es como Canadá y acá todo es nieve. Importante decirles, Nueva Zelanda, veanlo en el mapa, son dos islas, la isla norte y la isla sur. Yo estoy en la isla norte, aquí en Oakland, Nueva Zelanda. Y en el verano, es verano, como es Argentina, como es Chile, como puede ser también México, un verano caliente. Y sí, siendo mucho calor. Número tres, ahora sí, requisitos del comportamiento. ¿Qué es eso de requisitos de comportamiento? Bueno, es importante decirte que tienes que cumplir con los estándares de comportamiento establecidos de Nueva Zelanda. En este aspecto se te va a evaluar una, de cierta manera, tu background criminal. Si llega alguna situación criminal, pues evidentemente eso va a saltar en los sistemas y muy probablemente te vas a ver afectada. Así que de entrada te digo que, claro, como cualquier otro trámite migratorio o visado, etcétera, etcétera, claro que van a checar mucho la parte de quién eres. Eres una persona con buena voluntad, que viene con buenas intenciones o hay algo que estás escondiendo ahí. Te lo voy adelantando para que sepas. Ahora, lo siguiente, viaje individual. La visa es individual, por lo que no se puede viajar con hijos o familiares o parejas, etcétera. Importantísimo. La Working Holiday Visa no es una visa para mamás solteras, papás solteros, familias, parejas, recién casados, bla, bla, bla. Es una visa individual. Tú ganas la Working Holiday Visa, es tuya. Si tu pareja quiere venir a la Working Holiday Visa y cumple con los mismos requisitos y tiene la suerte que se la den, bien por ustedes. Pero ha pasado muchas veces en todos estos años en los que he visto que muchas veces el novio la tienen y la novia no. O al revés. O la pareja o la novia, lo que sea que sean ustedes, la relación que ustedes manejen, ha llegado a pasar que uno la tiene y el otro no. Ahí es una situación en la que ustedes se tienen que poner a pensar en el plan B. La pareja puede venir a estudiar y tú a tu Working Holiday Visa. La pareja te puede acompañar de tres a veces hasta seis meses como turista. Puedes incluso extenderlo, por eso lo tienes que ver tú con Inmigración Nueva Zelanda y estar acá en Nueva Zelanda, pero no puedes trabajar. Como turista tienes que estar como turista, conociendo, disfrutando del país, pero no tienes permiso para nada de trabajar. Puedes buscar trabajo, sí, puedes checar oportunidades, sí, pero trabajar, no. Entonces ahí tendrían que ustedes verificar si es que lo están haciendo como pareja, cómo va a ser la situación en dado caso que uno lo tenga y el otro no, que eso es muy común. Ahí se los dejo de tarea. Piénselo, vayan anotando, anotando, anotando. Lo que sigue, motivos principales del viaje. El motivo principal debe ser disfrutar de la Working Holiday Visa siendo obviamente tu prioridad. no puedes venir a Nueva Zelanda a querer buscar un trabajo profesional, permanente o a querer quedarte como primera intención, porque si no hay migración a Nueva Zelanda sospechará de lo que te estoy diciendo, de que tengas una mala voluntad de venir al país y empiezas a hacer cosas que nada que ver. La Working Holiday Visa te dice que es para trabajar y estudiar, para trabajar y vacacionar. Es lo que te dice. Claro, puedes hacer ciertos estudios. Aquí también te dije que eso depende de cada país. Chécalo generalmente seis meses, pero tiene que ver más con el hecho de que vengas precisamente con la característica de la visa y con las intenciones de la visa. Así que ten mucho cuidado de no hacer cosas fuera de lo que son las reglas, porque migración a Nueva Zelanda se puede dar cuenta, lo puede tomar a mal e incluso regresarte ese mismo día. El día que llegas al aeropuerto lo pueden hacer porque ha sucedido con muchas personas. Y esas son las historias del terror que también les he contado. Si quieres que te cuente las que yo conozco, por favor, comenta aquí abajo si te interesa, porque yo ya les dije que yo no voy a hacer videos si no les interesa. Si no quieren compartir, si no quieren comentar, no me voy a pasar esta hora que estoy haciendo con el calor que tengo para hacer videos que no interesan. Entonces, si te interesa, ahí escríbeme. Si no, perfecto. Día libre para mí. Lo que sigue. Ok. No haber obtenido previamente la Working Holiday Visa, eso, todos los requisitos y eso va para las personas que aplicaron anteriormente, nada más por pensar y ver qué pasaba y después se dieron cuenta que mejor ya no venían y ahora quieren volver a aplicar. Y eso va a pasar también este año. Si tú aplicas este año, te la dan y no vienes, la pierdes. Así que, por favor, no te la juegues. Piensa muy bien. Sé consciente, sobre todo si eres una persona joven que todavía se puede dar el lujo de aplicar en los siguientes años. No lo hagas porque de cierta manera le quitas el lugar a otro Working Holiday Visa que sí quiere venir y tú que estás indeciso, si sí o si no, luego pierdes esta oportunidad. No lo hagas, piensa mejor bien, siéntate, arregla todos tus problemitas mentales, financieros, emocionales o lo que te esté jalando para la indecisión de si lo hago o no lo hago y decide. Si va a ser este año, recuerda nada más que si no vienes, pierdes esta oportunidad y yo creo que sería muy doloroso si lo hicieras. Obviamente, estoy hablando de la gente que lo puede aplicar los siguientes años. Si ya estás a los 30, 35 años, pues bueno, esa puede ser una gran oportunidad para saber si te la dan. Hay un mensaje divino que dice que tienes que venir y si no, pues mejor ahí la dejamos. Pero bueno, eso puede llegar a pasar. Es importante que sepas que si la vas a aplicar este año es para usarla. Y si no, no lo hagas porque no lo pierdes. Pagos de aranceles. Ok, tienes que abonar el arancel correspondiente a la visa con un valor de 455 New Zealand dólares. Googlea 455 New Zealand cuánto es en tu país. Va a depender de cada uno de nuestros países. Es más o menos la cuota que te van a cobrar. Tengo entendido que hay algunos países y te voy a invitar a que vayas a la página de Migración Nueva Zelanda para que eso lo leas tú. Que si aplicas desde tu país como México, si yo aplico desde México, te condonan cierta fee. Coméntenme aquí abajo si a ustedes les pasó eso en las pasadas Working Holiday Visa. Tengo entendido que sí. Pero si yo soy mexicana y aplico desde Nueva Zelanda, también lo puedo hacer, pero me van a cobrar a mí los 455 y pues ni modo. Esa es la cuota de lo que te cuesta aplicar a esta Working Holiday. Si no la obtienes, tampoco te la van a regresar. Esto es parte del trámite. Y sí, es injusto, pero es una realidad. Impuesto de conservación a turismo. Hay un cierto impuesto que tienes que pagar y tienes que cubrir al momento de lo que es el día de la aplicación, que van a ser alrededor de 35 dólares, si no mal recuerdo. Y aproximadamente tienes que tener una tarjeta de débito de crédito que puedas usar para poder transaccionar tanto la fee como ese impuesto. Entonces, ten mucho cuidado de tener una tarjeta lista para poder hacer pagos internacionales. Por favor, en aplicaciones pasadas dicen, me dijeron varios, lo pueden checar en mis entrevistas del pasado. Algunos Working Holiday Visa me confirmaron que ellos usaron tarjetas de débito y pasaron. Me imagino que esas tarjetas de débito son Visa o Mastercard, que son las que generalmente te permiten hacer estos pagos. Sin embargo, la página de migración Nueva Zelanda sigue diciendo que ellos solo aceptan tarjetas de crédito. Entonces, de preferencia para no errar tengan una tarjeta de crédito para que cualquier cosa la pases y irte a la segura. También me han dicho que sirven las de débito. No sé si esto va a pasar este año porque el sistema cambia todos los años. O sea, que todo lo que suceda el año pasado puede que funcione en este, puede que no. Eso solamente lo vamos a ver con el primer ejercicio en el que yo voy a estar en vivo el día de la Working Holiday Visa en México para que me acompañe. Si vas a estar aquí, eres de otro país, acompáñame. Vamos a ver qué es lo que sucede. Los mexicanos que van a aplicar. Ahí voy a estar yo. Si necesitas algún apoyo, si te olvida algo, ahí voy a estar yo. Me puedes escribir, me puedes hablar en el momento del en vivo. Ahí voy a estar el día y la hora de la Working Holiday Visa. Y voy a estar haciendo mucho contenido en TikTok aquí y en Instagram relacionado al tema Working Holiday. Así que sígueme como la KingQui. Pero bueno, amigos, importante tener una tarjeta de crédito que te permite hacer pagos internacionales. Y bueno, ten también a la mano una tarjeta de débito en dado caso que no pase una, pasa la otra. Pídelo prestado. No necesita tener tu nombre, pero si necesitas pagarlo. Entonces, eso sí es muy importante. ¿Ok? Educación solamente para Perú. Le siguen pidiendo a los viajeros con pasaporte peruano que deben evidenciar que hagan complementado al menos tres años a tiempo completo estudios superiores certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso se me hace terrible. Bueno, es mi punto de vista. No se enojen. Yo sé que cada país es lo que se le pega a la gana. Tampoco es que me voy a plantar en emigración a Nueva Zelanda para decir que eso me parece terrible. Pero se me hace como innecesario. Literalmente todas las Working Holiday Visa que se le dan a los europeos, a los canadienses, a los americanos, incluso a nosotros como mexicanos, nunca nos han pedido ningún título de nada. Ay, no sé por qué a Perú se lo piden, pero bueno, sorry chicos de Perú, tienen que estudiar y tener un certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder aplicar a esta visa. Y ahí sigue diciendo en la página de emigración. También a algunos países, eso también va a depender de cada uno de ustedes, creo que también es Perú al que se lo están pidiendo, presentar estudios de rayos X requerido para peruanos y aquellos que hayan vivido o visitado más de tres meses en los últimos cinco años en países de riesgo como tuberculosis. Eso no lo pedían también a México, últimamente ya no lo están pidiendo. En dado caso que te lo lleguen a pedir, es muy importante que cuando tú te estés dando de alta, cuando te vayas a dar de alta ahora sí que al sistema y entres a la aplicación Working Holiday y te pregunten en dónde estás aplicando, pon el país en donde vas a estar si te dan la visa. ¿Por qué? Porque si yo digo que estoy en Nueva Zelanda, me van a mandar a mí las clínicas autorizadas por Nueva Zelanda en el país en el que estoy para hacerme los rayos X. Eso para los peruanos, obviamente, y en dado caso que algo cambie, porque uno nunca sabe, también lo tengas en cuenta. Si yo estoy en México y aplico para la Working Holiday Visa y me piden los rayos X, si estoy en Perú, me piden rayos X, me van a mandar una lista similar solamente de clínicas autorizadas por inmigración. Yo no puedo ir a hacerme los rayos X a donde se me pega la gana. Tienen que ser clínicas autorizadas por inmigración. Por eso, cuando entres al sistema y te pregunten en dónde estás ubicado en el momento de la aplicación, pon el país donde vas a estar. Que luego dicen, yo puse que estaba en México, pero estaba en Nueva Zelanda para que no hagan las cosas como son. Para que sí, no se me cuatrapían, ¿ok? Bueno, estamos ahí hablando de todos los requisitos. Estamos haciendo un repaso y el por qué es importante que pongas atención al detalle de estos requisitos. Porque ya sé que todo el mundo sabe que tienes que tener un pasaporte, pero no todo el mundo sabía que tienes que tener un pasaporte, que no te vaya a expirar antes del tiempo en el que te vas a ir de Nueva Zelanda. Eso muchos no lo sabían. Requisitos para ingresar a Nueva Zelanda. Una vez que obtuviste la visa, ahorita se los voy a decir, pero es importante comentarles lo siguiente. Y para eso me voy a mover literalmente a la página de Migración Nueva Zelanda para que les enseñe lo que yo creo que podrían estar haciendo ya ahorita. Que eso no requiere realmente esperarnos hasta el día de la aplicación, sino al contrario, es muy importante que ustedes comiencen a hacer los pasos que pueden controlar. Hay algo que debo decirles. Tristemente, esta visa no la puedes obtener pagando un dinero a un asesor migratorio. Eso es mentira. Prácticamente he escuchado esto en algunos comentarios de Facebook, y de hecho son comentarios muy doji, de gente que no se ve que sea realmente genuina. Y es ahí donde me doy cuenta que lo que están tratando de hacer es medio confundirte, medio meterte en la cabeza, que si tú le pagas a una persona, a un asesor migratorio, o a una persona que dice que tiene a un amigo dentro de inmigración, tengas mucho cuidado. Porque ha pasado en años pasados, donde la gente les aseguraba que si tú les pagabas un cierto tipo de dinero, ellos te podían sacar una Working Holiday Visa, y ni siquiera tendrías que estar el día de la aplicación. Eso es mentira. Eso podría decirte que es un fraude, y de hecho Inmigración Nueva Zelanda también lo dice dentro de su página, que no puedes estar confiándote de las personas que te dicen que te van a garantizar una Working Holiday Visa. Eso es mentira. No hay garantías. De hecho, es una moneda al aire donde algunos Working Holiday Visa han intentado tener esta visa por muchos años, no lo logran, y otras personas que nunca se habían enterado, ese día lo logran. Literalmente así de flipiante puede ser la situación. Nadie te puede asegurar eso, te lo puedo garantizar. Ten mucho cuidado de no caer en ciertos scams o fraudes, que acá en Nueva Zelanda abundan. Así que tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Eso los digo para todos los que no sabían, o los que están muy no familiarizados con la Working Holiday Visa, y sobre todo los que no están familiarizados con Nueva Zelanda. Llevo más de 10 años aquí. Mi especialidad es trabajar con latinoamericanos en Nueva Zelanda desde hace 13 años. Entonces, algo he de saber. Y específicamente con Working Holiday Pizzas. Así que estoy aquí para que más o menos sepas que lo que te estoy diciendo sí tiene una cierta autoridad. Entonces, tómalo, déjalo. Yo es lo que te estoy diciendo. Ahora, lo principal que yo les diría que pueden ir haciendo, aparte de lo del pasaporte, es el tema de loggearse aquí. Estás viendo en pantalla, inmigración donde tú tienes la parte de login. En la parte de login, tú te puedes dar de alta con un usuario, que puede ser evidentemente tu correo, el que más reconozcas, el que no se te olvida el password, y escoger un password que sea sencillo para ti de recordar. Anótalo porque hemos encontrado que el día de la aplicación, muchos de ustedes se les olvidó este famoso password, y literalmente están perdiendo el tiempo, todos friqueados, porque ya está empezando la aplicación de la Working Holiday, y se les olvidó el password. Así que, por favor, tengan mucho cuidado con estos detalles. Dense de alta inmediatamente. Aquí estás viendo las categorías para poder loggearte. Aquí está la categoría de Working Holiday, y aquí tú vas a poder crearte una cuenta. Crearte una cuenta es con crearte una cuenta para Facebook, para Google, para lo que sea. Eso es lo que tienes que hacer, crearte una cuenta. Aquí en la parte de abajito lo estás viendo. Entonces, por favor, eso es algo que sí puedes ir adelantando. Esos son pasos que no son, digamos que son pasos tan sencillos, que son imperdonables, que el día de la aplicación este es como, ay, ¿a poco tenía que sacar un usuario? O se les olvidó el password, tuvieron que hacer uno nuevo y un relajo. OK. El día de la aplicación. Mamma mía, ese es el día más locochón que vas a vivir durante el tema de la Working Holiday Visa. Y sí, es un nightmare, amigos. Literalmente, para las personas que realmente ven la Working Holiday Visa como una gran oportunidad, pero la mayoría lo ve como una gran oportunidad, sí les voy diciendo que es bastante triste, obviamente, saber que probablemente no te van a dar la visa, que probablemente tú no vas a ser de los elegidos, y que eso está más en el control del sistema de migración Nueva Zelanda. Y de entrada les voy diciendo, la demanda de esta visa está siendo tan grande que sin absoluta duda esta visa va a colapsar el día de la aplicación. Se los voy avisando. Y no es mal augurio, no es que estoy exagerando, qué mala onda, qué negativa, nada que ver. Es que eso es lo que ha sucedido todos los años. Y el tema es que todos los años se hace mucho más popular esta visa y todos los años la visa colapsa. OK. Ahora, ahora sí, vamos a lo que nos truje, Chencha. Aquí estamos viendo en pantalla uno de mis videos que se llama Paso a Paso Aplicación a la Working Holiday Visa 2022. Aquí es donde les explico el paso a paso del formato que hasta el día de hoy no ha cambiado. Seguimos siendo lo mismo, con un poquito más, con un poquito menos, igual el detalle, igual el sistema, pero es prácticamente lo mismo. Son tus datos, los cuales tienes que rellenar paso a paso. Cómo te llamas, cuál es tu nombre, cuál es tu dirección, número de pasaporte, número de esto, número del otro. Aquí lo estás viendo en pantalla. Te recomiendo que vayas a echarle un ojo al formato, más o menos es lo que vas a ver en pantalla, más o menos es lo que te va a pasar. Tienes que tener, obviamente, una identificación, como estamos viendo en pantalla, que es también no expirada. Puede ser la que tú quieras, una driver license, como dice ahí. Puede ser tu certificado, puede ser la INE o la IFE o la, no sé cómo te llaman en otros países, que es tu identificación de tu país. Entonces, ahí yo te recomiendo que vayas paso a paso a ver todo el formato. Todo el tema migratorio, amigos, da hueva, yo lo sé, pero no es mi culpa. Yo no creé el formato de Migración Nueva Zelanda. Yo no soy la responsable de cómo es la aplicación. Yo soy, obviamente, una mensajera que te puede dar algunos puntos de vista que te pueden ayudar para que tengas más éxito. Pero no me vengan a reclamar a mí de que es que el formato está así y es que la aplicación y es que no sé qué y es que no sé cuánto. Yo no soy Migración Nueva Zelanda. Obviamente, me encantaría poder ser parte del comité de quejumbrosos de Migración Nueva Zelanda. Si alguien de Migración me está viendo y quieren hacer un comité, invítenme. Con mucho gusto, tengo demasiada experiencia. Me encantaría que usaran mi información. Sería muy valiosa. Entonces, Migración, aquí estoy por si me necesitas. Gracias, chicas. Pero, bueno, el día de la aplicación tienes que tener, obviamente, cosas muy sencillas. Aguárdense lo que voy a decir. Lo obvio causa ceguera. Una computadora que no se te trabe. Porque, por ejemplo, mi computadora está tan llena de programas, de videos y bla, 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 que de repente a mí se me traba la computadora. Yo no usaría esta computadora para el día de la aplicación. Ya sea que me presten una o me voy a comprar otra o con mi laptop, pero una computadora que sepas que no se te va a calentar, que no se te va a trabar porque está atascada de cosas, no lo has limpiado y siempre te anda fallando. Entonces, cosas sencillas que puedes hacer y adelantar. Empieza a verificar qué device vas a usar el día de la aplicación. Número dos, tu Wi-Fi. Obviamente tienes que tener internet, buen internet. No te garantice que tener un súper internet te va a ayudar porque acuérdense que cuando la página de inmigración colapsa es por el número de personas que están queriendo entrar al mismo tiempo. No es por tu Wi-Fi, es por el servidor de ese programa, de esa página que se ve todo hiper saturado. Entonces, ten cuidado con eso. Cosas que han hecho otros Working Holiday Visa es que han tenido una computadora aquí, otra computadora acá, otra computadora acá. y amigos los ayudan a entrar al mismo tiempo a la página para que si se les cae uno, el otro siguió y el otro siguió. Eso es uno de los tantos tips que mucha gente usa. La verdad no te va a garantizar tampoco nada y eso también hace que se colapse más, obviamente, pero es algo que sigue pasando, va a pasar. Muchos de ustedes van a usar tres, cuatro computadoras para intentar entrar y seguramente tu tío, tu primo, tu mamá y todos van a intentar rellenar este formato y el que gane, pues va a pasar tu aplicación y puede ser que los otros tres, pues nada más saturaron la página. Pero esa es la realidad. ¿Sabías este tip? Si no lo sabías, coméntamelo aquí abajo, ¿te sirve o no te sirve? Y si tú lo has hecho anteriormente y tienes algún otro tip mucho mejor que te estoy diciendo, pues coméntalo, para eso estamos. Esta es la idea. Y importante también que estés listo con lo que te acabo de decir, tu pasaporte, tu identificación, tarjeta, el que necesites evidentemente para hacerlo del pago y que estés tranquilo. Trata de estar zen ese día porque la verdad es que vas a vivir muchas frustraciones. Puede llegar a ser que la página de migración Nueva Zelanda, es más, no puede. Seguramente se te va a congelar o se te va a colapsar o se va a caer. Y cuando estás a punto de dar submit para hacer el pago, se te desapareció todo y te quieres matar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? ¿Cuántos vivieron ese frenético momento en el que creías que ya ibas a darle clic para la aplicación de esta visa que da Nueva Zelanda a estos países de Latinoamérica? Y todo se fue por un caño porque se cayó la página de internet. Porque eso va a pasar, se va a caer, se va a colapsar, se va a congelar y tienes que estar preparado con los nervios de acero para volver a resetear y comenzar otra vez. Y bueno, eso es simplemente la probadita a tu nueva vida, la vida en el extranjero, donde las cosas te están pareciendo increíbles y de repente todo se congela y tienes que tener el carácter fuerte para salir adelante. Y aquí es donde yo les voy a decir algo. Sinceramente es que me preocupa a todas las personas que se están alimentando de esta nueva cultura del no le digas porque se va a sentir mal, no porque todo positivismo tóxico. Van a sufrir un chingo porque la vida en el extranjero no es tan positiva como se ve en Instagram y tampoco es aesthetic ni coquet. Es demasiado dura. Y aquí en inglés para defenderse y para decirle oh my god, te va a costar un trabajo. Y las personas que te auto quieren evitar dolor, evitar la pena, evitar la frustración, evitar lo malo, lo único que van a hacer es complicarte el carácter. Yo lo único que te puedo recomendar es que desde el inicio, desde el día que haces la aplicación, tienes que tener el carácter suficiente para poder salir adelante si se te cae la página y volverlo a hacer y sacar todos los segundos posibles para lograrlo. Porque adivinen qué, me he encontrado el día de los en vivos que hay gente que me dice, es decirle ah, se me cayó el sistema, ya bailó todo, va, ya se acabaron las visas, ya dice que ya no hay nada. Y por arte de magia, hay gente que dice me vale y son tenaces, tenaces, tenaces y minutos después, ya que terminó la working holiday visa, no me pregunten cómo ni por qué ni qué sucedió, la obtienen. Entonces, carácter amigos, empiecen a formar su carácter, empiecen a entender que la vida no es tan coquete como no la pintan. Y si quieres seguir en la cultura del autopositivismo tóxico, suerte. Dios mío. Pero bueno, estábamos hablando de la aplicación, ya pasó la aplicación, imaginemos, imaginemos que has pasado la aplicación, que con sí o con bajos y altos, con la visa y con todo el desmadre que te piden para el formulario, lograste llegar a darle submit, pagaste la working holiday y te parece el recuadro que te dice que ya está en proceso, que te van a mandar todo a tu correo y que va a tardar unos dos días, pero aproximadamente, alguno les ha tardado un poquitito más, tres días en lo que te llega el correo y todo el rollo. Es importante que sepas, muy importante que sepas, que eso no es tener la working holiday visa. Tristemente. Eso quiere decir que pasaste la aplicación de working holiday visa, que es muy diferente. Cuando tú pasas la working holiday visa y por fin hiciste el submit, ya te apareció ese correo donde te dice que, felicitaciones, has obtenido el formulario de la aplicación. Bueno, has pasado el formulario de la aplicación de la working holiday. Hay algo posterior, hay algo posterior que todavía no es la working holiday visa. Van a pasar momentos y por eso tarda alrededor de 24, 48 horas a veces cuando te mandan estos correos. Es porque yo tengo que verificar que toda tu información sea correcta, que el pasaporte, que todo, blah, 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 esté en regla. Esto pasó el año pasado, le pasó a Argentina. Nunca lo habíamos visto, por lo menos yo, en estos 10 años. Y es muy probable que a algunos países les pueda llegar a pasar. ¿Le pasará a México? No lo vamos a saber. Hasta que pase la aplicación este febrero. Y por eso necesito que te mantengas atento a compartirnos tu experiencia. Y si quieres ser parte del Telegram 2024 de los Working Holiday Visa, grupo de soporte de Latin Kiwi, avísame en los comentarios para anexarte. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene la parte ñaca, ñaca. El año pasado se dio la Working Holiday Visa de Argentina. Como muchos saben, Argentina ha tenido algunas situaciones bastante complicadas con respecto a su economía. En los últimos años ha habido algunos cambios, pero específicamente con Argentina sucedió algo muy interesante, que yo no había visto en los pasados años. Y eso es que les hayan pedido por adelantado los 4,200 dólares que Nueva Zelanda te pido que compruebes cuando llegas a Nueva Zelanda. Cuando ya te dieron la visa, cuando estás por venir, generalmente Nueva Zelanda te pedía que tuvieras en tu cuenta 4,200 dólares neozelandeses, porque ese es el dinero que aproximadamente ellos necesitarían que tú comprobaras en dado caso de que necesites obviamente autosustentarte, porque es como tienes que autosustentarte, pagar tu renta, pagar tu comida, pagar accidentes, pagar imprevistos, etcétera, etcétera. Eso es algo normal y prácticamente creo que eso lo esperaríamos en cualquier país, que la persona que venga tenga suficientes fondos para sobrevivir. Y eso siempre lo ha hecho Nueva Zelanda. Importante, la mayoría de los que llegan acá al aeropuerto con la Working Holiday Visa es literalmente una moneda al aire que te pidan que lo compruebas o que no. A mí, por ejemplo, nunca me pidieron que comprobara los 4,200, tengo amigos a los que sí y tengo amigos a los que no. Es literalmente una moneda al aire donde prácticamente un día te dicen tú sí, tú no, tú compruébame y tú pásate. No hay manera que te podamos decir que eso lo van a hacer 100% con todos los que estén viniendo de Nueva Zelanda, digo, de Argentina, de México o de cualquier parte de Latinoamérica. No lo vas a poder saber hasta que estés en el país. Por eso tienes que estar preparado, tener el dinero suficiente para poder estar en el país y concretar tu entrada. Si ellos ven que no tienes dinero, como lo has visto en Alerta Aeropuerto y todos estos, este, ¿cómo se llama? Programas que te sacan el miedo a los aeropuertos, es que algunos van a pedir que cheques tu tarjeta de crédito, tus cheques, tu cuenta de banco y si no lo tienes, te van a regresar. Es verdad. Pues te pueden regresar o te lo pueden quitar. Eso ya va a depender de la decisión que tenga el agente migratorio. Entonces, importante decirte que este año va a ser bastante vital para saber si esto de adelantar, de comprobar los 4200 va a ser para todos o solamente fue para Argentina por la situación que está viviendo. Esto se lo pregunté a Romy, se lo pregunté a Romy, la argentina que comparte bastante información relacionada a Nueva Zelanda también. Y de hecho, ella fue la que me mandó esto porque ella, obviamente, al ser de la comunidad argentina, tuvo más acercamiento con los chicos y me pudo dar esto. Aquí, como lo puedes ver, te lo voy a poner rapidísimo. Bueno, de hecho, no lo voy a poner. Lo acabo de quitar, de hecho, porque no sé si Inmigración a Nueva Zelanda no está completo el email. Entonces, no sé si abajo dice que se puede comprobar o no, pero te voy a leer lo que dice para que más o menos te des una idea de las cosas que te pueden llegar a pedir y tienes que estar preparado para tenerlo listo. Bueno, amigos, lo que está diciendo este mensaje prácticamente es que quiere que compruebes la evidencia de tus fondos. Y esto puede ser con un statement de tu banco que tenga, obviamente, el comparativo de los 4,200 dólares neocelandeses en tu moneda nacional. Y dice que tienes que evidenciarlo con tu nombre como titular. O sea, no es como que es mi mamá o es mi tía o es mi abuelo o es alguien. No, tiene que ser a tu cuenta. Tienes que notar que obviamente está la fotografía de dinero. Es como de que aquí está todo el dinero de los 4,000 dólares. Tómale una foto y se lo mando. No, eso no es una evidencia. También te está diciendo que por favor notes que si eres un aplicante secundario en esta cuenta de banco, tampoco va a aplicar. Dice, dice que no puedes, dice, por favor, nota que estamos que no podemos aceptar obviamente tarjetas de crédito o cuentas que estés como un titular secundario. Tienes que ser tú el primario. O sea, no puede ser como que la cuenta de la familia y tú apareces ahí como un secundario de la cuenta. tienes que ser tú. Entonces esto es muy importante porque aparte dice que todos los documentos que no estén en inglés tienen que estar traducidos al inglés por un traductor o un servicio de traductor reconocido. Esto es algo que no se había visto y que no sé si vaya a pasar con otros países probablemente México va a ser nuestro conejito de Indias este año y vamos a poder observar los cambios que se hizo en los últimos meses. Por eso es importante que estés al tanto de lo que vamos a decir en este video y eso es este tema de el comprobar el dinero por adelantado. Entonces esto es lo que dice el mensaje para que más o menos te des una idea y vayas entendiendo y familiarizándote con el tema de la Working Holiday Visa. ¿Qué otra cosa importante tienes que saber? Importante decirte que ese día a esa hora vas a tener aproximadamente una hora para aplicar. El sistema se va a caer algunas veces, entonces yo te digo que te recuperes y continúes y continúes y continúes. Si puedes tener otras computadoras a tu alrededor para que tengas más o menos simultáneamente la aplicación y lo puedas llenar rápidamente, es válido. Solamente tienes que saber que inmigración Nueva Zelanda se puede llegar a colapsar por el número de personas que está en la página. Ok, es momento de contestar las preguntas de las personas que se hicieron la tarea y como dicen por ahí, el que tiene interés tiene pies o algo así. Entonces el día de hoy vamos a contestar las preguntas específicas de las personas que hicieron la tarea con lo que les pedí. ¿Tienes alguna duda de la Working Holiday Visa? Por favor coméntale en mi último video y solamente tres personas lo hicieron, así que gracias, me hicieron la tarea muy fácil. Pero bueno, la primera que es Samantha, de hecho se echó todas las preguntas por los que no quisieron preguntar, así que te voy a contestar con mucho gusto mi querida Samantha y Matilda. Número uno, ¿cómo se puede sacar la licencia para conducir? ¿Es viable? ¿Conviene tener previamente la licencia mexicana? Bueno, eso es una cosa de otro tema, pero sí te puedo decir que la licencia de Nueva Zelanda pues la tienes que hacer acá, generalmente acá se maneja del otro lado. Entonces yo sinceramente es que te recomendaría que te echaras un curso acá, que aprovecharas y te sacaras la licencia de Nueva Zelanda. Sin embargo, como muchos no saben si se van a quedar en Nueva Zelanda y la mayoría de ustedes, 99.9, no me va a hacer caso a este tip, porque para mí creo que por seguridad estaría bueno que te hicieras un curso. Por ejemplo, el primer año prácticamente como Working Holiday tú puedes usar tu licencia internacional, si no es internacional tienes que checar con Nueva Zelanda, si te aceptan la mexicana, según yo tengo entendido que tiene que ser internacional para que te la acepten. Y prácticamente el primer año como que no te hacen tanto quilombo, cuando ya pasaste el año, cuando ya estás como Work Visa u otro tipo de visado, otro tipo de experiencia de vida en el país, yo te recomiendo, como te lo dije, que hagas un curso, porque aquí se maneja del otro lado y la verdad es que es muy diferente. Si bien no es algo difícil, te acostumbras con el tiempo, ese es mi punto de vista, pero tú haz lo que tú creas que es importante. Así que previamente por lo menos te doy una licencia que no esté expirada, eso sí te podría decir, así que tráetela la que tienes que no esté expirada y si todavía se tramitan las internacionales, pues estaría increíble. Si tú que me estás viendo sabes más que yo, pues coméntale aquí abajo a mi querida Samantha y Matilda. Número 2, ¿podrías hacer un recorrido de qué haces una vez bajándote del avión? No, me quiero perder. Ya está ese video, lo puedes encontrar aquí en Latin Kiwi, hay como 4 videos o 3, 3 o 4, por ahí, donde puedes poner Latin Kiwi Aeropuerto de Auckland y ahí te doy el recorrido específico. Una cosa positiva, el aeropuerto es muy chiquito, literalmente. Es como un aeropuerto de algún estado de México, probablemente hasta más pequeño, entonces no te vas a perder, te lo puedo asegurar, pero puedes ver este video que ahí te enseño desde que bajas, desde que sales de esa puerta que todo el mundo conocemos, hacia dónde te puedes ir, qué transportes hay, qué opciones, dónde los encuentras, todo está aquí en este canal. Muy bien. Número 3, ¿hay alguna recomendación para quienes queremos ir a trabajar en granjas? ¿Hay fechas o zonas predilectas para estas áreas de trabajo? Gracias. Bueno, Samantha, de hecho te voy a decir, Nueva Zelanda es una granja, literalmente. De hecho, ellos mismos se dicen que son isleños o granjeros, ese es el background del Kiwi. Acá, como puedes ver, hay una gran industria de lo que tiene que ver con la leche, agricultura, y literalmente te vas a encontrar con muchísimas opciones. Eso lo hablamos en este video con Elías de Argentina, que Elías nos dio, o sea, datos impresionantemente interesantes de cómo es la vida en granjas, de cómo son las oportunidades de trabajo. También hablé con un chico de Argentina que, de hecho, se volvió un superstar acá y se lo peleaban en las granjas acá en Nueva Zelanda y terminó, de hecho, yendo a Australia. El video lo puedes encontrar también aquí. Él nos explicó cómo él logró hacer un montón de cosas con el término de las granjas y eso que no hablaba tan buen inglés. También puedes entrar a mi página web latinkiwi.com y acá hay un desplegado donde dice trabajos. Te lo voy a poner ahorita para que lo veas. Así que dame un segundo y vamos a mi página. Es que casi todo lo van a encontrar en latinkiwi.com, pero a la gente le da flojera, le da flojera. Mira, vamos a ver. Te vas a la parte de Latin Kiwi y vas a ver en la parte de categorías la parte de bolsa de trabajo vacantes. Ahí están todos los links relacionados a trabajo. Ahí te vas a dar cuenta que no solamente te voy a recomendar lugares para granjas, sino también para el picking de cereza, para el backpacking, para recoger frutas, para aplicar trabajos en Nueva Zelanda, todo lo que tiene que ver con turismo y restaurantes, los sitios más famosos que es Trade Me, que es SIC, trabajo seasonal de Nueva Zelanda, las orchards en Nueva Zelanda, las agencias de trabajo, cómo ser un controlador de tráfico, trabajar para el gobierno, agencias de reclutamiento. Literalmente todos estos links ya están ahí, nada más que no les gusta ir a ver nada de lo que les digo. Entonces, te lo repito, ya está ahí, lo puedes ir a ver, solamente date tiempo de ir a seleccionar qué es lo que más te llama la atención, porque es algo bien importante decirles, es parte de la experiencia realmente ir a buscar las oportunidades. Nadie nos las va a dar, a nadie le importamos cuando estamos en el estado del planeta, les importamos mínimamente, porque evidentemente cada uno tiene su propio camino y cada quien quiere diferentes cosas. Entonces, si te recomiendo que vayas a mi página, la explores y te des cuenta que hay mucha información que ya está desarrollada. Ahora sí, vámonos ahora sí con Ariel Fuentes. Él dice, hola, me gustaría saber cómo trabajar con las limitaciones de la visa Working Holiday, no más de 3 meses con el mismo empleador. ¿Qué trabajos buscar con base a estas limitaciones? ¿Y cómo programar nuestra búsqueda de empleo con base a esa limitación? Muy buena pregunta. Bueno, para empezar, vuelvo a pasar a la página web latinkiwi.com, en esta parte que estás viendo, que se llama Trabajo Chambas, estás buscando trabajo. Estos sitios que estás viendo enfrente de ti son para Working Holiday Visa. Evidentemente, al estar especializada en esta visa, lo que yo hago es concretarte o juntarte información relacionada a lo que conlleva un Working Holiday Visa. Esto es algo que muchos de nosotros nunca tuvimos. Cuando llegamos aquí, era la verdad que el nightmare de nightmares. No había Facebook, no había grupos, no había WhatsApp, no había tantos, no, de hecho no había videos, de Nueva Zelanda había una website por ahí. Pero, de hecho, para poder ir a un internet decente, te tenías que meter a cafés de internet, ¿te imaginas? O sea, era una cosa espantosa. Hoy lo tienen todo, lo tienen todo. Tiene gente que les da información gratuita, que no les pedimos ni siquiera un like porque no lo dan, aparte. Y literalmente tienes información bastante positiva y buena de este hermoso país. Entre ellos, LatinQui.com, donde estás viendo enfrente aquí muchos sitios que te van a permitir buscar trabajos temporales que permitas cumplir con la limitación de los tres meses. Eso es algo que también estaría dentro de las quejas de migración de Nueva Zelanda para el comité que me gustaría que Nueva Zelanda pudiera concretar y me invité a hablar de que se me hace muy ridículo que tengan la limitación de los tres meses porque no solamente es ridículo para el empleado. De entrada es ridículo para el empleador. Yo soy empleadora desde hace 10 años y he contratado a Working Holiday de Visa cientos. No uno, no dos, no tres. No he trabajado como cinco Working Holiday. He trabajado con cientos de Working Holiday de Visa y también soy de recursos humanos. Todos sabemos, no necesitas ni siquiera ser RH para conocer que el ser humano necesita aproximadamente tres meses para agarrar el hábito de cualquier cosa que aprende. Y eso se me hace injusto que cuando apenas estás aprendiendo, cuando yo como empleadora te he dado la capacitación, cuando empiezo a tener frutos de tu trabajo porque ya entendiste cómo está la onda, te tienes que ir. Créeme, incluso yo como empleadora se me hacen de las restricciones más absurdas de la Working Holiday. Pero sigue estando y es una realidad. Así que lo que te puedo recomendar es que te prepares con un nivel de inglés muy intermedio, si es posible, si eres básico, literalmente estos meses que te quedan, ve por un curso de inglés intensivo. El curso de inglés intensivo te va a ayudar no a entender al kiwi porque hasta que no llegues te vas a dar cuenta de los acentos y te vas a shockear. Pero bueno, eso dura unos cuantos mesesitos en lo que agarras la onda y los empiezas a entender, vas a fluir. El tema es que no pueden venir con un nivel básico, con una Working Holiday Visa, con un límite de dinero y quedar en la línea de vulnerabilidad que literalmente estás a una chu, de que te quedes sin nada de este lado del planeta y tampoco vienes a pasarla mal. Si estos videos te los estoy haciendo es para que eso lo evites. Entonces, mi recomendación más que de que te preocupes de los 3 meses es ponte las pilas con el inglés, métete a un curso muy intensivo y cuando llegues a Nueva Zelanda vas a abrir tus oportunidades. Ya sea que te vayas al Peking, 3 meses terminas, te vas a un restaurante, 3 meses terminas, finalizas en alguna otra cosa que te llame la atención. Para ese entonces, para esos 6 meses, ya habrás agarrado la onda, ya más o menos sabrás qué criterio usas para moverte dentro de Nueva Zelanda y es importante decirles, la Working Holiday Visa es una visa de movimiento, no es una visa de estancamiento. No es de que me voy a quedar aquí y aquí. Hay muchas personas que dicen, es que yo me fui a tal país, a tal parte de Nueva Zelanda, a Bay of Plenty, a Christchurch, a Auckland y no está pasando nada, no hay nada. Y ya te moviste. No, 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 es que yo no lo quiero mover. Te tienes que mover. Si estás viendo que en Auckland no está pasando nada, muévete a Christchurch, muévete a Wellington. Rápido, rápido, rápido. Es una visa de movimiento y por eso te digo que tienes que estar preparado financieramente incluso para tener un plan B, un plan C, un plan D y todo el abecedario. Eso es lo que yo te recomiendo basado en más de 10 años de experiencia con Working Holiday Visa que he visto sufrir innecesariamente. Entonces, tómalo o déjalo. Juan Carlos dice, yo soy de México, tengo dos años queriendo ir a Nueva Zelanda con la visa. Tal vez este año sí aplique, pero tengo miedo. Tengo 20 años, soy eléctrico, solo tengo la prepa, pero llevo dos años trabajando como electricista. La duda es si encuentro un trabajo de ese tipo solo con prepa. Pues mira, aunque no lo creas, es importante todo el tema de la educación, pero es mucho más importante en el caso tuyo específico, tu nivel de inglés, el cual no mencionas aquí. Sinceramente es que el tema de ser electricista en Nueva Zelanda puede llegar a ser una gran oportunidad, pero solo si revalidas el tema de lo electricista, porque acá es diferente. Los oficios realmente se lo toman en serio, acá te dan una licencia, tienes que hacer literalmente estudios y de cierta manera te pueden dar un certificado. No puedes ser un electricista y ya, como en México el electricista, no, no puede ser así. De hecho, yo te recomendaría primero que antes de que te preocupes por el tema de la prepa, que realmente no va a ser necesario, no te lo están pidiendo, no te piden ni siquiera el título, ni tampoco te piden el certificado de que tengas un inglés, ni siquiera eso te lo piden. No te preocupes por eso, porque acá hay muchas personas que de hecho no terminan la escuela y la mayoría de ellos se va a oficios, se va a trabajos diferentes, no es tan necesario en Nueva Zelanda. Es necesario, obviamente, si vas a ejercer tu profesión o vas a específicamente entrar a algo relacionado que requiera titulación, pero en este caso, para venir a Nueva Zelanda y estar un año, no te van a pedir nada. Lo que yo te pediría a ti es que tomes conciencia del nivel de inglés. Eso sí sería importante y te recomendaría lo mismo que le dije a Ariel, que se pongan a hacer un curso intensivo de inglés para evaluar su posibilidad de tener más opciones de trabajo y que no te quedes solamente con las opciones de vulnerabilidad, que son aquellas que son las que sobran. Y hay veces que ni siquiera te dan las horas que necesitas, por lo mismo de que evidentemente necesitas un nivel de inglés un poquito más avanzado, puede ser que aumentes tus posibilidades, pero eso tampoco es una garantía. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos cómo es tu situación, no sabemos cómo es tu carácter, no sabemos cómo es tu actitud. Hay tantas cosas que definen que a una persona la contraten o no que no es garantía para nadie, ni siquiera para el que habla a un buen nivel de inglés que lo vayan a contratar. Pero es 100% una necesidad porque tú vas a competir con gente que habla inglés. Entonces, tu competencia no son latinos, tu competencia son gente que habla inglés muy bien, que viene con una Working Holiday Visa y que están dispuestos a hacer lo necesario para salir adelante como tú, como yo y como la mayoría de los que venimos a jugárnosla. Entonces, mi recomendación es tu nivel de inglés es mucho más importante que tengas prepa o no, no creo que haya ningún problema, que tengas oportunidades sin la prepa. Lo que sí va a ser un problema es que no tengas oportunidades o que tengas oportunidades que no puedas tomar por un nivel de inglés. Entonces, yo te recomendaría eso. Estás muy joven, tienes todavía muchos años para aplicar la Working Holiday. Lo que dije al inicio, hazlo si realmente te quieres aventar a hacerlo y no lo hagas y vayas a perder esta Working Holiday Visa si estás un poco indeciso. Pero bueno, amigos, creo que es todo. La Working Holiday Visa siempre toma mucho tiempo. Todo el tema de migraciones, el tema de esto, de las experiencias, son cosas que yo les platico de una manera coloquial. Yo no estoy haciendo ninguna guía migratoria, yo no estoy hablándote de absolutamente nada relacionado a venir o no venir. Te estoy explicando cómo es una aplicación que da Nueva Zelanda a varios países de Latinoamérica. De hecho, hay muchos artículos, no sé, la única que habla de esto lo puedes googlear, puedes ir con tu blog favorito, cualquier persona que te haga mucho más sencilla esta explicación. Yo solamente te platico desde mi experiencia con Working Holiday Visa las cosas que han pasado, los requisitos que te pide Inmigración a Nueva Zelanda, que son públicos, que puedes verificar en su página de inmigración y que no necesitas pagarle a nadie para hacer un trámite tan sencillo como este que es literalmente rellenar un formato y pedirle a la virgencita de los Working Holidays que te dé una para este 2024. Entonces, espero que les haya servido este video. Coméntame si necesitas algo más que quieras que hable de la Working Holiday. Sígueme como LatinQui para todo lo que tiene que ver con Nueva Zelanda en español y nos vemos acá de este lado del planeta. Chau, chau. Te lo vendo. Dejalo. Chau.